Ahora que camino hacia el altar, no logro recordar quien me acompaña. La gente me sonríe, odio pasar, y la música que suena me se extraña. Hay un señor vestido medio raro, lo miro más la nubla se me mente. Siento que me va a costar muy caro, por la cara del sadismo de la gente. Por la cara del sadismo de la gente. Música Sentada más atrás está Conchita, y logro recordar con tanta dicha, el día que en la casa de Marita, me dio con ilusión su susodicha. El cura se acomoda a la sotana, mi madre se inquieta con la demora, mi sobrino se ha subido a la campana, y una vieja de marrón finge que llora. De pronto entra corriendo un tipo en buzo, el que saca un papelito del bolsillo, se acerca hacia mí y yo confuso. De solo este paseo y hay un anillo. Música 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 Música